bienvenidos a un nuevo vídeo oigan no tenía nada que grabar porque no me llegaba este switch de luces como lo ven ya está desarmado ya no tiene la coronita que lleva aquí normalmente este este switch no es el mismo se dan cuenta la perilla es completamente diferente este tiene por los dos lados como punta dejen limpio la cámara micel ahí está son diferentes pongan la atención a la parte de la perilla esa ahora pongan la atención a la parte de esta perilla es completa oigan creo que creo que ni me limpie creo que se me veía todo el chile de los pambazos este bueno la bronca es el tema es que este es completamente diferente ya le quitamos la corona la corona del pastel ahora qué vamos a hacer porque lo vamos a cambiar porque esta es de un a4 es un euro switch de un mk4 mk4 mk5 y si no me equivoco hasta mk6 creo todavía lo traen ahora la vamos a poner pero la diferencia es que va a tener el injerto en aluminio cepillado y si se dan cuenta combina con la parte de este lado combina con esta parte hace combinación combina con estos acabados que tiene acá y el tablero empieza a verse un juego más bonito ahora acabamos de instalar posapi también acabamos de instalar los dos pedales de este lado todavía nos falta fíjense todavía nos falta el otro pedal ese lo estaba acomodando pero fue cuando justamente me llegó el euro switch y lo que vamos a hacer es quitarla como la vamos a quitar únicamente quitas unos tornillos que vienen acá que ahorita voy a ir precisamente por el desarmador y ya se me despegó mi reloj estuvo a nada a nada señores a nada le acabo de cambiar esta madre justamente le acabo de cambiar el cristal más bien no tenía cristal le pusieron el cristal y ahora se me acaba de romper esto estaba a nada de que se rompiera y se me cayera y le voy a pasar algo al cristal pero bueno vamos a quitar este vamos a quitar creo que se puede quitar con la mano no hay que quitarlo cuando es armador porque tiene unas grapas de metal hay que quitarlo con el desarmador lo botamos tiene tres tornillos los quitamos y está en automático baja sacamos este y listo pero ahora aquí el tema es cómo desarmar este este viene con una coronita aquí completa que tiene los indicadores de cual de luces del automático y todo ese rollo bueno hay que quitar primero esta para que salga esa coronita hay que quitar primero está como la quitas pues únicamente estaba de esta forma no la voy a poner ahorita porque si no hay que volverlo a hacer y es con mucho cuidado porque si no se puede romper esta al abrirse se puede romper justamente de este lado de esta esquina bueno vas a meter un desarmador lo más delgadito que tengas y si es posible un desarmador de relojero lo vas a meter en esta parte aquí y vas a abrir esta pestaña se va a zafar vas a tratar de subirlo y ya que lo abriste lo vas a abrir ahora del otro lado y subirlo y poco sale lo vas a sacar esta de acá lleva la coronita que les digo bueno pues ahí les va aquí tiene unos topes esa en clipa y tiene uno aquí otro acá y otro acá con el mismo con el mismo hay otro acá con el mismo desarmador los vas a ir levantando y vas a ir empujando hacia arriba y ya levantas dos o tres y sale botas la coronita y va a quedar así que es justamente lo que ahorita vamos a ver de este lado que va a salir este ahorita déjenlo saco rápido antes de que se nos acabe la luz lo saco lo ponemos y listo va a quedar ahora hay un detalle este filo más bien este pues como embellecedor no queda aquí porque porque no le permite entrar como debe de ser para esto tengo que sacarlo quitar este y poner el nuevo que le queda completamente igual ya que el conector es el mismo entonces hay que poner el nuevo e irle midiendo e irle lijando de la orillita hasta que quede que orillita pues esta misma precisamente está hay que irle lijando hay que irle rebajando hasta que éste pueda entrar como debe de ser y lo dejen en clipar en estas patitas que tiene acá así es que manos a la obra es algo bastante sencillo y bastante rápido bueno ya está la carcasa vean por eso le tuvieron que hacer estos hoyos para poderla sostener ya que creo que estas patitas que son las que lo sostenían se las se las quitaron y pues ya no permite permite que se que se agarre no ahora ya quitamos este como se quita para que no se les dificulte mucho esta perilla se sume únicamente esta perilla se sume alcanzan a ver esas pestañitas ahí bueno pues al sumir la al sumir la y girarle esas pestañitas van a bajar lo único que tienes que hacer es sacarla pero hacia el frente no hacia atrás hacia el frente la sacas y listo aquí está aquí es en donde va en bonada ahora ahí viene lo chido vamos a poner el nuevo lo vamos a colocar ahí está ahí lo pueden ver sí creo que si es ahí dejen lo colocó y ya les muestro porque creo que no no lo estoy atinando dejen lo pongo al final ya quedó así es como se ve nuestro switch hay que poner la tapa hay que colocarlo entonces les voy a mostrar que hice para que esto le permitiera girar porque justamente aquí es en donde de repente no gira debido a la posición lo que hice fue no se ve se ve bastante estético se ve bastante bien por aquí se alcanza a ver por aquí así se alcanza a ver un poquitito blanco eso va a pasar también con la lija pero lo que hice fue cortarle con una navaja de un filo irle rebanando ligerito muy muy ligero aquí en la orilla ligero para que para alcanzar que alcanzar a librar y pudiese girar ahora ya quedó funcional ahí alcanzan a ver déjenle apago el flash alcanzan a ver por qué nos pita obviamente porque está abierta la puerta ahora vamos a apagarlo apagado encendido cuartos y hay ahora luces que pueden ser cuartos nieblas únicamente giramos y luces y nieblas traseras quiero pensar si así es ahora sí listo hoy está haciendo su sinto foto con todo blog ahí está ya quedó el punto es hay que acomodarlo bien nada más porque es el del arnés creo que donde anda falseando pero ahora sí queda listo hay que acomodarlo y les enseño cómo se ve pues bueno así es como quedó así es como se ve esto no termina de gustarme ya lo vamos a estar cambiando más adelante vean voy a abrir el switch no creo que no traigo la llave a ver con esta mientras ahí se puede con esta ay no creo que no se va a poder con esto este no traigo la llave es que traigo el espadín de la otra llave traigo aquí el espadín y pensé que iba a poder con esta pero necesito de unas pinzas entonces bueno quería que vieran cómo prende el este del turbo ahora les voy a apagar la luz tantito para que vean cómo se mira chequen esto qué bonito se ve qué bonito detalle ahora sí hace juego completísima completísimamente con lo que es la parte de no pues hincha y tablero no no jala con lo que es la parte de aquí del medidor con lo que es la parte acá no he checado bien aún este tema de la del medidor está mal estamos mal debe de subir y no pasa del cero necesito revisar bien rectificar qué es lo que está pasando por ahí hay que hay que checar bueno ya quedó esto ya quedó esto de acá me falta como los pedales pero ya no tengo no tengo luz ahorita y ya se ve bonito ya nada más hay que acomodar esto para acomodar la pantalla y bueno la verdad es que estoy contento con él con él con el resultado amigos y así es como quedó así es como se ve ya de día este es el el que le cambiamos el que le pusimos quedó funcional completamente esta es la parte ahora sí lo traigo pero ahora este día vean ahora sí traigo las llaves y es de día ahí voy donde está está acá abrimos switch y se alcanza a ver cómo ilumina ilumina bastante bien y de este lado pues el switch de las luces aunque aunque habría estado bien chingón que éste quedará conectado cuando prendiéramos esto eso sería muy perro que cuando prendiéramos las luces prendiera este pero bueno lo puedo cambiar todavía se puede hacer se puede se puede hacer esa parte ya cerramos hace falta ya encargué la perilla y espero que me lleguen estos días ya la encargamos falta la perilla nada más y hoy probablemente ya me entreguen las tapas tenía algunos detalles se estaban ajustando ya subí por ahí una historia en instagram y les gustó les gustó más bien que la subí en blanco y negro posa pie colocado este me había quedado mal ya lo colocamos como debe ser ya colocamos bien el del acelerador y ya colocamos el del freno por ahí ya están ya están bien colocados ya es como como debe de ser y este audi está agarrando forma sombrerera también estos días nos lo entregan y ahora lo que van a ver a continuación en el audi va a ser que no va a tener asientos así es no vamos a tener asientos vamos vamos muy tendidos vamos muy rápido con esto del del audi vamos muy muy rápido y me da gusto me da gusto porque van a ver un cambio completamente radical en el próximo vídeo vamos a limpiar los faros les voy a mostrar rápido para que se den una idea más o menos ah no pensé que voy a dejar el aceite vean los faros se ven opacos pero tienen bastante tierra por dentro ayer los saqué tiene bastante tierra por dentro los voy a lavar bien voy a colocar los hielo le voy a sacar esta velita que tiene de este lado lo mismo con el otro los vamos a lavar los vamos a jugar chido y vamos a poner eso que les digo ahora ahí les va lo que voy a hacer es entintarle todo esto en amarillo todo esto en amarillo para que para que se vea un color dorado lo van a ver va a lucir muy bien va a dar un cambio completamente radical mientras tanto aquí los dejo espero que les haya gustado espero que les sirva mucho esta parte de lo del de lo del switch la verdad es que se ve bien lo hace lucir bastante bien un toque diferente hay otra que se le puede hacer aquí voy a investigar cómo hacerles voy a investigar cómo hacerle y les voy a pasar el el dato miren este ya valió madre este ya valió madre pero ya ya conseguimos los otros ya los tenemos ahí me los regaló el buen alfredo si quieren comprar piezas y les hacen falta piezas para su audi para su audi a3 y creo que también tenían un beetle con turbo volks con turbo volks él tiene bastantes piezas él se dedica a eso compra coches los desarma y vende por partes y la verdad es que ya está muy bien porque yo he conseguido varias cosas con el nuevo atallado pensé que iba a batallar un poco pero no la verdad se los recomiendo bastante una persona derecha una persona de trato serio le puedes depositar sin ningún problema así lo hice yo y me lo mandó sin ningún problema de volada llegó mientras tanto señores no les digo más vamos ricky martin gracias espero que les haya gustado mucho esto me está me está encantando como se está viendo el audi ya estoy bien desesperado por las puertas pero es parte de es un proceso y si quieres que las cosas queden bien y salgan bien dale su tiempo nos vemos en un próximo vídeo bye